Música 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 DIP LOW STEAM para ustedes Música 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 chequen chequen nada más la lluvia que está cayendo, está lloviendo pero impresionante aquí Diplaus Timpara ustedes le está grabando en plena lluvia de Playa del Carmen chequen mis zapatos mis tenis todos mojados más que nada les quería grabar un cacho de Playa del Carmen de la hermosura de Playa del Carmen hasta con la lluvia aquí está muy chido para pasársela un buen rato hermoso está muy chida, la lluvia nos está mojando pero no importa estamos contentos aquí en Playa del Carmen nada más chequen allá ya valió gorro miren aquí en plena lluvia de Playa del Carmen ya está me mojé todo pero bueno aquí Diplaus Tim para ustedes en plena lluvia ¿saben qué? mejor me voy a resguardar un ratito ¿verdad? espérate viene de Playa Aguantenme 2 segundos Por eso me regrese con la ropa Y bueno pues seguimos aquí grabando En plena lluvia ya me mojo La verdad está gruesísimo la lluvia de Playa del Carmen Aquí Diplausing para ustedes, me tuve que mojar Para llevarles una grabación Y lo más, pero chequen eso Este lado no, no Chequen Todo esto, es el Disney Ya llegó el barco de Cozumel Y bueno más que nada les quería decir que muchas gracias porque están viendo los videos de bonita Eli Guerra Que es una mujer mexicana, talentosa, hermosa Eli Guerra verdad, claro que sí Diplausing para ustedes Y bueno pues aquí con ya todo mojado Con la playera también de los ojos del gato de Camilo De Eli Guerra Y bueno pues quiero agradecerles a los que le están poniendo like No muy chido, está muy chido eso que pongan like a los videos de Eli Guerra Vi que analicé que a Austin TV no les interesa mucho No están teniendo muchas vistas Pero pues trataré de grabarles todo lo que pueda Está mucho mejor porque Austin TV no es para todos Es para los puros elegidos Y bueno más que nada les quería decir que en el 2014 ya les subiré videos de los del VHS Que tanto tengo ahí guardado Que voy a rescatar esos videos del VHS Más que nada voy a subir lo que es la secta core Con el cantante que antes estaba Jorge Cotardo También tengo grabaciones con Jorge Salcedo Con el que ahora lleva la banda de la secta core Y al final tengo cachitos de la tremenda corte Y lo que es este También este Los estrambóticos Claro que sí El ska Arriba el ska México El ska mexicano Está muy chido La verdad ya me mojé aquí Playa del Carmen también Pues la lluvia La madre naturaleza ¿verdad? Pero pues no nos va a arruinar la bella tarde Que vamos a pasar aquí en Playa del Carmen Porque pues está chido ¿no? También la madre naturaleza Pues nos jugó una broma Pero bueno Y más que nada también tengo videos De lo que es este Telegir La celebración de los 10 años Aquí De Telegir Y bueno Aquí estaré grabándoles para ustedes Deep Loasting para ustedes Nada más espérenme En el 2014 voy a empezar a subir esos videos De los que voy a rescatar del VHS Pero pues ya Con lo de él y Guerra Ya tuve unos 3 suscriptores más Y eso me está motivando más En hacerles estos videos ¿verdad? Y bueno pues aquí Nos despedimos Y creo que hasta Con una buena rola ¿no? Deep Loasting Para ustedes En Playa del Carmen Adiós ¡Vay!